Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el PIN o la contraseña en Asus ROG Phone 6. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes, y bueno, más abajo abrimos la pestaña Seguridad y Pantalla de bloqueo, y luego pulsamos aquí Bloqueo de pantalla, y elegimos de aquí Patrón, PIN, Contraseña, vamos a establecer, por ejemplo, un patrón, aquí lo dibujamos, luego lo confirmamos, pulsamos Confirmar, elegimos una de estas opciones, pulsamos más abajo, Hecho, y esto, como ves, el patrón ya está activado, vamos a probarlo, sí, como ves, al desbloquear el dispositivo hay que dibujar nuestro patrón, y para quitar el bloqueo volvemos a Ajustes, a Seguridad y Pantalla de Bloqueo, Bloqueo de pantalla, para acceder aquí, confirmamos nuestro patrón, y elegimos, bueno, la primera opción, Ninguno o Deslizar, pulsamos Eliminar, y el dispositivo ya está, como ves, desbloqueado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!